Video 1 de 10 Visti Sofía Envi Anunnaki Antes, por 17.500 millones de años, éramos almas libres en este universo. Hasta que hace 50.000 años atrás, empezamos a ingresar voluntariamente a la Matrix del Homo Sapiens. Este estaba manipulado por los Anunnakis. Enlil, hijo del Anunnaki Anú, se hacía representar por un águila negra. En el Pisti Sofía, Enlil es Ariel, el arconte del Amenti. Anú es Adamas. En los Nahuales es el águila negra depredadora. En el Amenti, los arcontes le dan la copa del olvido al hombre para que se olvide de sí mismo y se le duerma la conciencia en un sueño profundo para que no sepa quién es realmente. Los Anunnakis crearon el sistema de chakras con el chakra coronario vertical abierto hacia arriba con el cual absorben toda la energía del sistema mental Matrix. Enlil creó el karma, creó el sistema del destino, creó el salón del karma y a sus arcontes los colocó como jueces del karma y jueces de las reencarnaciones. Con el dualizador Matrix, creó lo bueno y lo malo para que el hombre tuviera sentido de culpa. Con la ley del karma, todos estaban predestinados a reencarnar para pagar el karma de su sentido de culpa. Enlil creó el sueño astral para manipular desde el astral creó el desdoblamiento en sueño para viajar a regiones de la interdimensión del mismo Amenti. Enlil creó el sistema de sueño y el desdoblado en sueño viajábamos a regiones de la interdimensión de la mente. Nada más. La persona solo viaja por la dimensión astral Matrix, por el universo interdimensional de la mente. No puede salir de la Matrix. La meditación. La persona también solo viaja por el mundo mental Matrix. Cuando se coloca a meditar, solo está en la mente. Tampoco puede salir de la Matrix Anunnaki. Enlil creó el sistema de karmas, predestinación, destino, el zodíaco y lo que se conoce como el calendario chino. Karma, reencarnación y predestinación es el círculo vicioso y cerrado de la autoesclavitud. Los patales desde el pleno Madera Luz han cruzado el aeón 13 hacia las 12 aeones hasta la esfera tierra por el ser humano de alma original en el año 2024 a.C., en el año 0 y en el año 2024 después de Cristo. Separatividad es creer que algo separado de ti mismo te manipula como un dios. con la energía mental de los sistemas de creencias crearon los cielos, el astral, el nirvana, el salón del karma, el salón de las reencarnaciones y una luz blanca para los iluminados de la Matrix con dioses, gurús y guías del astral de la interdimensión. Sistemas de creencia ¿Qué será el reino de Dios? Respuesta serían los sistemas de conciencia mental. ¿Qué será el reino de Dios afuera de ti? Serían los cielos y los nirvanas anunnakis de la interdimensión que sólo están ubicados entre la tercera y la cuarta dimensión real. ¿Cómo será la manifestación de Dios en ti? Esta sería la manifestación sólo en tu mente como tú eres en este preciso momento pensando y pensando. El control mental anunnakis de todo este mundo que tú crees que es Dios en tu interior está aquí o sí está dentro y como tu mente pensando y pensando todo esto es terrible muy terrible porque sólo es mente nada más. entonces realmente ¿quién soy Do? Do no soy mente Do no soy mi mente entonces ¿quién soy? En esta respuesta ahí descubrirás que eres un alma de un real ser y que no perteneces a ninguna religión de este mundo ni a ninguna mente ni a ningún maestro ni guía espiritual descubrirás que tú eres un alma de tu real ser y expresarás la unicidad en igualdad nadie es más y nadie es menos todos somos uno en la primera fuente de luz esto comienza desde que Abraham tuvo su primer hijo con una criada y se llamó Ismael y Sara le pidió a Dios a Nunaki y quedó embarazada de Abraham y le llamó a su hijo Isaac Sara desterró a la criada junto con el hijo bastardo Ismael los católicos tomaron a Isaac como el hijo de Abraham y los musulmales tomaron a Ismael como el hijo de Abraham de ahí comienza la pelea de grandes religiones unos creen una cosa y otros adoran a otra pero siguen en separatividad no más maltrato a las Evas por favor los religiosos luchan y matan por sus egos y los egos son del sistema mental Matrix no quieren ser esclavos de nada ni de nadie sin embargo son esclavos del sistema de golatrías de la Matrix ejemplo la palabra yihad significa esfuerzo lucha y es el fundamento mismo del Islam el yihad tiene un valor supremo cuando está luchando por Alá los católicos tomaron a Isaac como el hijo de Abraham y los musulmanes tomaron a Ismael como el hijo de Abraham de ahí comienza la pelea de las grandes religiones unos creen una cosa y otros adoran otra pero siguen en separatividad y esclavizados totalmente a la Matrix mental cuando los árabes matan a sus mujeres con piedras lapidadas hasta la muerte o simplemente le disparan balazos asesinándolas sólo están matando cruelmente por un sistema de creencias nada más si supieras que tú mismo eres Dios y que todos los demás seres humanos de alma original son igual que tú tal vez ese sea el secreto de las religiones que no quieren que tú sepas las tablas sumerias de escritura cuneiforme con sus textos plagiados por la Biblia en su escritura original son perseguidas por todas las religiones y por todos los fanáticos religiosos ya que supondría el fin de su poder religioso si las tablas sumerias fueran aceptadas por la humanidad do en unicidad en igualdad a todos los seres de alma original digo nadie es más y nadie es menos todos somos uno en la primera fuente de luz así sea variante o o